Estamos en Amaro Galán, Tucumán y Buenos Aires de la ciudad de Villa Mercedes. Un nuevo accidente automovilístico. Venía una señora mayor circulando por calle Amaro Galán. Y bueno, aparentemente no vio esta camioneta que está ahí. Y es cuando se produce este accidente de tránsito aquí en calle Amaro Galán. Hace dos minutos también otro accidente en lo que es, también estamos transmitiendo en vivo, en lo que es la calle León Guillet y Landaburu. Y ahora en este momento a pocos minutos en calle Tucumán, casi, casi, casi lo que es Amaro Galán. Está bastante frío, hay que tener mucho cuidado. Y en este momento está la ambulancia SEMPRO trabajando en el lugar y también está trabajando la policía de la provincia de San Luis en este accidente entre una moto y un vehículo en la ciudad de Villa Mercedes. Nos vamos buscando la información de otro lugar de la misma ciudad. Muy amable. Gracias. Gracias. Gracias.